Di hola Blacky, di hola mi mami promete que no se va más de Youtube, que va a volver ya pa siempre, ¿verdad? Di así que se juego con ella Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Después de un año, bienvenidos al canal, y diréis Chica, hija, ¿qué te ha pasado? ¿Qué dejaste de subir vídeo así? Por la cara Pues realmente no me ha pasado nada, simplemente que dejé de tener motivación Ya sabéis que para esto hace falta motivación, tiempo, etc Y no sé lo que me ha pasado, que yo me veía rancia, estaba rancia ¿Sabes? Una época en que me he tirado muy rancia Entonces no tenía ganas y decía, por subir vídeo, por subir Como que no Y ya empecé a encontrar trabajo, una cosa llevo a la otra Me lié, me ha liado, me ha liado y desde subí vídeo ¿Qué pasa? Que yo he dicho, es que yo en verdad las echo de menos Echo de menos a mis niñas, entonces voy a subir vídeo Total, que eso ha sido todo lo que ha pasado Espero de verdad que volváis a aceptarme y a quererme como me habéis querido hasta ahora Igual que yo a vosotras Y nada, vamos a empezar con el vídeo Bueno, en primer lugar os voy a enseñar que he repuesto mi base de maquillaje Es la Illumi de Belle en el tono 03 Natural, ¿vale? Esta base de maquillaje tiene un precio de unos 8€ aproximadamente Es la que llevo hoy puesta Y me encanta porque a mí me gustan las bases Como ya sabéis que tengo la piel muy, muy seca Ya sabéis que tengo mi piel en el desierto del Sáhara Esta, como veis, dice es Illumi Entonces me gusta porque me da iluminación Aunque estoy viendo un poco en la cámara un poco luciérnaga, ¿no? Pues no llevo tanto iluminado Pero me encanta una base que dura, pone long lasting Es una base que a mí me dura perfectamente las 6-7 horas Me encanta el acabado que me deja Porque además no me tapa excesivamente las pecas Porque, bueno, ya sabéis que tengo pequitas Aunque aquí no lo estaréis viendo muy bien Pero yo tengo muchas pequitas Y me gusta porque deja un acabado natural Sin ser acartonado, sin notarme una plasta Sino que lo que hace es unificarme el tono Pero a la vez me cubre todas las imperfecciones que tengo Así que me encanta Y para las personas que tengáis la piel seca Os va genial Las personas que tengáis la piel mixta, grasa No sé muy bien cómo irá Por el tema de que no es una base muy cubriente Entonces no sé muy bien cómo irá Pero las personas que tengáis la piel como yo de verdad Deja un acabado precioso Y su precio es de unos 8€ Lo siguiente que os voy a enseñar Es una base de maquillaje Pero yo no la utilizo como base de maquillaje Pero es... Yo no tengo muchas ojeras O eso al menos dice mi cuña Pero yo me noto ojeras Pero ella dice que no Y entonces un día en su casa Trasteando su maquillaje Le dije Cuña, me voy a probar esto Que he oído muy buena crítica Pero a mí no me va a gustar Porque yo tengo... Esta zona se me reseca muchísimo Pa, 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 pa Y esto es para piel mixta, grasa Que no Como mi cuñada sabe Tiene la piel mixta, grasa Entonces yo le dije Esto le va a ella Pero a mí no Pero es que yo la veía Porque mi cuñada Tiene dos niñas Mi Kiara es un bichillo Y tiene muchas ojeras Bueno, mucha cuñada No te enfades, tiene ojeras Entonces yo veía como esto Le cubría la ojera a ella perfectamente Y digo Si se lo cubre a ella A mí me tiene que cubrir la ojera Y me lo probé Y... Oh my god Cómo cubre esto No reseca Y... Me encanta Es la base Dermacoy ¿No? ¿Se pronuncia así? Dermacoy No Dermacol ¿Vale? Yo la compro en Primor Y su precio es de unos 9 euros Aproximadamente Y diréis Es una base de maquillaje Que para mi gusto Es... Notan la piel como muy acartonada Entonces yo no lo utilizo Como base de maquillaje Sino como ya he dicho Lo utilizo como corrector Es lo que llevo ahora Only Solo llevo esto ¿Vale? No llevo nada más Y esto cubre Cubre No reseca Me dura horas Pero escúchame Hora y hora y hora Es la caña De España O sea Me encanta Como base de maquillaje Mi cuñada me dijo Que su madre se la utiliza Como base de maquillaje Y le dejo un acabo muy bonito Porque ella tiene una piel grasa Así que si de verdad Tenéis muchas imperfecciones Quereis una base Que dure de verdad Si no la queréis como base Como corrector O sea Es vuestra Y vale solamente 9 euros En Primor Que es donde yo La he comprado Además no tiene fecha de caducidad Y esto da de sí Que no vea ¿Vale? Esto me lo ha comprado este mail Lo utilizo otro día Y mira Es que no utilizas Es que no gastas nada Así que bueno De verdad Os la recomiendo muchísimo Otra cosa que he comprado Y he repuesto Como sabéis Son mis dos máscaras de pestañas Favoritísimas Del mundo mundial No la cambio por nada De momento Aunque La verdad que tengo ganas de cambiar Porque yo a su niña Se aburre mucho De la máscara de pestañas No sé Esto es lo que llevo hoy En las máscaras de pestañas Ya me diréis vosotras A mí me encanta Yo estoy in love Con esta máscara Esta es de Essence He utilizado máscara De Too Faced De Saint Laurent De Dios Bueno he utilizado De todo Porque me encanta Probar máscara Que vale 20, 30, 40 euros Esta cuesta 5 euros ¿Vale? Yo compro la de packaging verde Porque después está la del packaging Como No sé Como color carne O algo Lo que es el corset Yo compro esta Y Me encanta Y después Y después la más Y volumen De Deli Plus Que sabéis que vale Aproximadamente Unos 4 euros Siempre que voy al Mercadona A comprar La repongo A ver que me hace falta He oído mucha gente Que dice que Deja pegotón Etcétera Es verdad que Cogerle el truquillo Es decir Tienes que dejar Que se seque un poco No coger mucho producto Porque si no es verdad Que Se aplasta un poco Y te hace un efecto raro Pero si sabes Trabajarla Con mucha mucha paciencia Dejar que se seque Un poquito No coger mucho producto Ya me diréis vosotras Es que a mi me encanta Vale Me encanta Esta Esta la pongo primero Porque esta lo que hace Es alargarme Lo que es la pestaña Y darme curvatura Y esta darme volumen Mi combinación Perfecta Lo siguiente que os voy a enseñar Es una prebase También de la marca Belle A mi es que Belle Me gusta mucho Porque tiene muchas cosas En plan Para pieles como las mías También tiene Hipolargénica No sé Es una marca que a mi es Belle La verdad Que calidad-precio Me gusta bastante Me he cogido esta Prebase Que es la Miss Perfect Vale Es una base Iluminadora Porque Como ya he dicho A mi me gusta que Como no tengo Ese brillo natural Porque tengo la piel Muy seca Tengo que buscar Un brillo artificial Entonces Esta prebase La verdad es que Me gusta mucho No deja un shimmer De purpurina Voy a echar un poquito aquí Para que lo veáis Huele muy bien No lo había olido Pero huele muy bien Vale Deja un acabado glow Pero No deja shimmer Ni deja Partículas Que tú veas Que se nota En plan Niña que te ha echado la cara ¿Vale? ¿Has cogido el iluminado Y te ha echado encima? No Deja unas partículas Muy bonitas Un aro de luz Muy bonito Y bueno A ver Tampoco es la panacea Es decir ¿Vale? No es El por profesional De Benefit Ni tampoco lo recomiendo Para los poros Que te va a quitar Te va a cerrar los poros No Pero si lo que buscas Un acabado Que te des Que es un acabado De así en plan Terciopelo Que te dé un poquito De luz La verdad es que Está súper bien No me acuerdo Cuánto me costó Creo que me costó Entre 7 8 euros aproximadamente Y la verdad es que Os la recomiendo Vale Lo siguiente que quiero enseñar Para la que me conozcáis Y la que no Bueno a mi me da por temporada ¿Vale? Hay temporada que me compro 50.000 bases de maquillaje Porque me da por las bases Hay temporada que me da por los correctores Por las máscaras Etcétera ¿Qué pasa? Que he armado por los iluminadores Y cuando fui a Primor Vi este ¿Vale? Que es de W7 A mi W7 es una marca Que me gusta bastante Y se quiere comparar Al High Beam O el clon del High Beam De Benefit ¿Vale? Si veis lo que es el packaging Y todo es muy Muy parecido Y bueno Lo probé Y me enamoré Al instante ¿Vale? Tiene esto Que es como si fuera Una laca de uñas Es que no sé muy bien Cómo se llama esto Del dispensador Pero es como si fuera Una laca de uñas Y bueno Es que Oh my god Oh my god Me encanta Me encanta Es que es súper bonito Deja un aro de luz Tan bonito Es el que llevo Ahora mismo Yo puesto ¿Vale? Yo lo que hago Es ponerme Me lo pongo Debajo de la base Y después Me lo pongo también Encima ¿Vale? Y me doy unos toquecitos Y es tan bonito Porque no es un iluminador Que diga Ah Necesito gafas de sol ¿Vale? Pero deja un aro de luz Súper bonito Que parece que sale La luz De tu propia piel Que es lo que yo busco Lo busco No Busco Y me encanta De verdad Es que me encanta Su precio Creo que costaba 5€ Y Creo que Repetiré 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 Porque la verdad Es que me encanta Otra cosa Que me compré Primor Es que yo Utilizo La La mascarilla De Garnier ¿Vale? La que es Tipo así como Un papel De Garnier La Hydra Boom Y bueno La sigo utilizando Realmente Pero Cada vez que iba Además la subió de presa Y costaba casi 3€ Entonces dije yo Habrá otra cosa Que me compense Más que gastarme Todas las semanas 3€ En eso Que me encanta Y bueno De la marca Body Que he utilizado Ya bastante cosas De esta marca De Primor También me gusta Bastante Esta es una mascarilla De pepino Manzana verde Y piña ¿Vale? Es como Tipo gelatina Huele muy bien Y entonces Lo que yo hago Es aplicármelo Por todo el rostro Y lo tienes que dejar Después no te lo tienes Que retirar Ni nada Al principio Tiene un taste Un poco Pegajosillo Pero bueno Después es muy agradable Te deja un olor Muy rico En lo que es la piel Y además La verdad es que Si a mi Me nutre Bastante Lo que es la piel Es verdad Que me sigo poniendo Pero ya Ahora mismo Cada dos semanas La de Garnier Porque es que Me encanta Esa mascarilla Como me deja La piel La hidra Boom Pero la verdad Es que esta Me la he hecho Una vez a la semana Y me encanta Es una mascarilla Hidratante Y la verdad Es que os la recomiendo Y creo que me costó Uno No llegaba a los 10 euros Y Trae bastante ¿Vale? Tampoco es que lleven La compré Hace El mes pasado La compré Y Me gusta Otra cosa Que compré En Primor Es que se me había Acabado ya Ya sabéis Que a mi me encanta El de maquillante Waterproof De Essence Para los ojos Porque es el único Que realmente A mi me quita Lo que es La máscara de pestañas Pero no se que pasa Últimamente Cuando voy a Primor Pues no se si es que Lo han descatalogado O que es lo que ha pasado Entonces me he tenido Que comprar este De Ciaja Yaya O como queráis Llamarlo Yo ya lo probé En su tiempo Y me gustó también Un bifásico Y además Estaba en oferta Que me costó 2,90 euros Y traía 2 Y la verdad Es que bueno Que me quita Bastante bien Lo que es La máscara de pestañas Aunque me sigo quedando Con la de Essence Pero bueno Está bien también Y hace su función Bien Lo que pasa Es que chica Que yo gasto esto Como el chocolate Vale Me lo como igual Parece Porque Me lo compré Hace 5 o 6 días Mira como lo tengo ya Por Dios Que manera de gastarlo Pero la verdad Que bueno Que os lo recomiendo Y eso Ahora además Hay una oferta Que traen los dos Y salen aproximadamente Unos 3 euros Otra cosa que os quiero enseñar Es este champú Es de la marca Batiste He utilizado mucho champú De la marca Batiste Cuando me lo han enviado O en el evento De blogger de año pasado También Y me he probado bastante Pero me quedo Con este ¿Por qué? Porque los demás champú Al aplicártelo Te deja como un aro blanco Y parece Que tiene ahí como capa No sé No me gusta Y este El color Es el color Es el color de mi pelo Porque sale como marrón ¿Vale? El color Y la verdad Es que me gusta Después la composición Es la misma Hacer el mismo efecto Y la verdad Que te sacas De mucho apuro Porque no sé a vosotras Pero a mi lo que más Se me ensucia Es esta parte De aquí del pelo Entonces yo cojo Me lo he hecho Y un día más Pues me puede durar El pelo limpio ¿Vale? Y os lo recomiendo muchísimo Y creo que su precio Oscila los 4 euros De Mercadona Os enseño Que me compré Esta brocha ¿Vale? Esta un poco barra Realmente Pone que es para Las bases de maquillaje Pero a mi realmente No me gusta Utilizar Esta clase de brochas Para la base de maquillaje Llámarme rara Pero soy muy maniática Para ese tema Entonces Lo que hago es Utilizarla para el contorno En crema Es con lo que Me lo he hecho hoy Y es lo que utilizo Me costó 5 euros Y la verdad Que para ese funcionamiento Está genial Es muy 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 suavita Es muy tupida Entonces la verdad Es que puedo deslizar Y puedo difuminar Bastante bien Lo que es El contorno en crema Y bueno Hasta aquí el video de hoy Como habéis visto Algunas cosas son nuevas Que me las he comprado Para probarlas Y otras las he repuesto Porque son imprescindibles En mi tocador Y bueno Deciros que estoy muy contenta De volver a Youtube Espero que vosotras también Eches y contentas De que yo haya vuelto Si os ha gustado el video Darle a like Y por favor Dejarme aquí abajo En comentarios Que como ya he dicho Quiero probar Nueva máscara de pestañas Y iluminadores Que ahora estoy obsesionada Con eso Así que abajo En comentarios Recomendarme iluminadores Y recomendarme Máscara de pestañas Seguidme en mis redes sociales Que realmente Lo que más utilizo Es Instagram Y nada Os mando muchísimo Muchísimos besos Y nos vemos pronto En el próximo video Adiós